Es Marina, su madre, la que le quiere dedicar esta canción a Carla, con todo cariño. Pero resulta que para mí Carla es una nueva hija, de verdad lo digo de corazón Carla. La he querido y la seguiré queriendo. Espero que cada día esté en el corazón de esta familia, más intensamente estoy segura que sí, porque es una niña muy tierna, muy especial, que se ha ganado el amor y el cariño de toda la familia. Para mí también es como mi hija y lo voy a hacer con todo mi corazón. En la soledad y en el silencio de tu cuarto, ronda el fantasma que deja tu ausencia. Tu tierno llanto, tus sonrisas infantiles, nuestros desvelos cuando tú estabas enferma. La foto nuestra del día de tu auspicio, tus deberes e inquietudes de la escuela. Un grado recuerdo del día de tu cumpleaños, apagando de un pastel las quince velas. Pero el destino infracable de luz de pala, debes salir al iniciar tu nueva vida. En la soledad y aunque la gente te diga señora, para mí seguirás siendo mi niña. En la soledad y en el silencio de tu cuarto, ronda el fantasma que deja tu ausencia. Tu tierno llanto, tus sonrisas infantiles, nuestros desvelos cuando tú estabas enferma. La foto nuestra del día de tu auspicio, tus deberes e inquietudes de la escuela. Un grado recuerdo del día de tu cumpleaños, apagando de un pastel las quince velas. Pero el destino infracable de luz de pala, debes salir al iniciar tu nueva vida. Aunque la gente te diga señora, para mí seguirás siendo mi niña. Que seas feliz, querida hija.